Muy, pero muy buenas noches. Hoy tenemos un clima más agradable y cabe destacar que no hay ni una sola nube. Igual que ustedes así, en sus casas, acá en el estadio hay una expectativa enorme por ver a estos dos grandes equipos en el campo de juego. Así que esperemos que hoy sea una gran fiesta del fútbol. Ojalá los protagonistas estén a la altura de semejante marco extraordinario. Un formidable estadio de los más impresionantes en esta parte del mundo. Para los que recién se suman, la pelota ya está en movimiento. Argentina frente a Polonia. ¡Uy! Por centímetros no llega esa pelota. La tira lejos de su campo. Es un ejemplo perfecto de lo que no hay que hacer en un contragolpe. La indecisión y la falta de criterio terminaron diluyendo una clara, clara posibilidad de gol. Lo chelizó. Tiene el remate. Ahí va el disparo. Le quedó servido el remate otra vez. Sielinski. 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 Corre a toda velocidad por la derecha. Di María. Lo chelizó. Messi abre la defensa con un y pega el gol 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 de Argentina cuando el contraataque es jugado con inteligencia y velocidad es medio gol ya no se pueden seguir cometiendo esos errores infantiles en la mitad de la cancha sabiendo como maneja la contra este equipo se reanuda el encuentro estamos 1 a 0 este gol les permite controlar el partido pero queda muchísimo por delante allí avanza con todo linda chance de gol puede ser ninguno se ha chico en el 1 contra 1 y el defensor terminó ganando en el duelo ahí saque lateral la tira larga cerca del área es un pase que rompe la defensa Martínez una habilitación exquisita pero no pudo ser se lamenta y razones no le faltan la jugada era sencilla pero letal desmarque pase a la carrera y definición solo falló lo último Cash pase al hueco busca el hueco la juega hacia adelante Martínez que contra tienen por favor Messi linda chance de golpe le pega desde ahí Klich Loche le hizo y el desmarque atención ahí va puede tirar sí gol sí gol gol ahora están jugando un fútbol enorme se encontraron rápido con su mejor momento con su mejor ritmo qué estupendo este contraataque todo es cuestión de segundos antes de que la defensa pudiera ordenarse la pelota ya estaba en el fondo de la red así es como se hace un contraataque perfecto la pelota acaba de pegar al palo cuando miro el reloj y marca amigos del fútbol el árbitro también mira su reloj y marca el final de la primera mitad este apareció la primera mitad tiene dos caminos de cara al segundo tiempo tratar de ampliar la diferencia y cerrar el partido cuanto antes o defender el resultado jugando con la desesperación del rival las dos opciones tienen sus riesgos y sus ventajas están 2 a 0 arriba pero todavía falta el segundo tiempo para los rezagados no se preocupen esto recién reanuda no se perdieron nada de Paul intenta un paso al vacío le va a pegar palo, palo, palo el arquero estaba vencido increíble alón por el sector derecho bien jugado otra vez afuera así que de nuevo saque de banda Sielinski lucha por no perderla salen de contragolpe hay situación complicada a ver si aprovechan el espacio firme y atento para despejar una tibieza imperdonable cuando estás lanzado de contragolpe tenés que resolver con decisión hizo todo lo contrario saca el remate otro masivar impresionante partido recontra liquidado distancia de 3 goles en el marcador aquí lo ven para todo el mundo con esta jugada ya típica quedan de contraataque liquidan a todos es muy difícil atacar a este equipo porque no admite margen de error ante la primera oportunidad sale de contra con una velocidad explosiva no te podés confiar ante un rival así peligrosísimo otra vez a sacar del medio el resultado parcial es 3 a 0 y ahora se viene el contragolpe ahora todos a correr para atrás envío profundo a la carrera Sielinski sorprendió a los defensores no lo vieron venir tiró al centro por tirarlo así no sirve busca al delantero a ver si lo encuentra gran paso a través de la defensa era un contragolpe soñado tenía opciones de sobra para elegir pero se equivocó de manera increíble casi con displicencia está habilitado ¡Viva Liga! ¡Coco! ¡Gol! 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 Esto es demasiado para este equipo hace rato se terminó el partido se veía venir no hay que ser muy sabio Bueno, podría verse como un error forzado, porque la presión en la salida fue realmente buena. Están dominando el partido a su antojo. Klich, corta el pase y tranquiliza. Y se animó a encararlo nomás. Decir que estaba justo, bien plantado, bien ubicado el defensor para cortar el ataque. Era muy difícil salir a iroso de esa situación, con una chance clara de rematar. Había demasiadas piernas. Y le pega el arco. Brazo, 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 brazo. ¡Gol! ¡Oh, enorme definición! ¡Viva el fútbol! ¡Una presentación! ¡El pitazo del árbitro final! ¡Impresionante! ¡Sensacional! Gritan, alientan. Es una verdadera fiesta del fútbol del estadio, pero no hay más tiempo. ¡Gol! ¡Se atenta! ¡Muchas!